Seguimos adelante y comenzamos el día, hombre, señoras y señores, para todos ustedes, comenzamos el día con magia. Y qué mejor que uno de nuestros grandes magos, como es Ramón Gómez. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo preparado? Todo preparado. ¿Abra cadabra? Sí, señor, abra cadabra. Bueno, ¿qué tienes preparado para este próximo domingo en el Pelícano Music? ¿Aceán? Pues tengo preparado un espectáculo familiar también, que se llama de 5 a 99. ¿De 5 a 99? Es distinto del que hice la otra vez, que era con gafas y a lo loco, y este es de 5 a 99. Pues comenta, ¿no? ¿De qué va? Sí, bueno, la temática es muy parecida. Vamos, la temática quiero decir porque es muy participativo. La idea es que se pase un día o un rato en familia, los niños con los padres, y jueguen un poco, hagan magia entre ellos, se diviertan. O sea, lo que es pasar un ratito en familia viendo un espectáculo en directo. ¿Cómo fue la otra cita que tuvimos en el Pelícano? Muy bien, muy divertida. ¿Cómo fue la participación? Muy buena, muy buena. La participación muy buena y lo pasamos muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien. ¿Hay mucho Harry Potter por ahí? ¿Hay muchos niños que quieren ser Harry Potter? Bueno, sí. Además, de hecho, en mis espectáculos normalmente los niños suelen hacer magia ellos mismos en sus propias manos. Bueno, y los adultos también. Bueno, hace magia hasta el mago. ¿Yo puedo hacer magia también? ¿Sí? ¿Sí? A ver cómo. Ah, ¿ahora? Ahora yo me parece que va a ser un poco difícil. Pero no te cogí de infragante, ¿eh? ¿Pero no eres mago? Soy mago, pero tampoco soy la Virgen de Lourdes. No estaba preparado. ¿Y qué números son los que vas a hacer el próximo domingo? Pues mira, vamos a hacer cositas para niños, vamos a hacer cositas también para adultos, vamos a hacer algo de mentalismo, vamos a hacer algo de magia también cómica, vamos a hacer algo de magia con cartas, vamos a tocar un poquito la mayoría de las ramas que hay en el ilusionismo, ¿no? En la magia. ¡Qué bueno! Hay que comprar las entradas, días antes, hay que escribirse. ¿Esto cómo va? Se pueden comprar días antes, se pueden comprar el mismo día, lo único es que si vas el mismo día, pues como son a foro limitado, corre el riesgo de no... De quedarte buena. Pero lo puedes reservar por teléfono y recogerlas el mismo día, me parece. Sí, pues pueden llamar, vamos a recordar ese teléfono del Pelícano Music Café, que es el 956-28-8426. Repetimos, 956-28-8426. Es el domingo, ¿a qué hora? El domingo a la 1. A la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía, que es una muy buena hora para, bueno, justo antes, cuando estás dando el paseíto o antes de ir a la playa, aunque no hace mucho tiempo de playa, pero bueno. No, pero ahí se está muy bien, ¿eh? Allí se está muy bien, sí, en el Pelícano. Sí, en el Pelícano y además he preparado cositas especiales porque el entorno es muy... tiene un encanto especial y, bueno, he preparado algunas cositas especiales para el domingo. Ah, pues, ¿y lo adelanta algo, Raúl? ¿Te adelanta algo, Ramón? ¿Adelanta algo de esas cosas especiales que has preparado? Bueno, es que si lo digo ya no es sorpresa. No tiene gracia. Bueno, la magia consiste en la sorpresa y en... Pero bueno, seguro que lo pasamos muy bien. Ramón, ¿cuesta mucho trabajo cada vez que haces un encuentro de esto tan fantástico con la magia, cambiar, hacerlo distinto en cada ocasión? Bueno, todo esto es como el pianista, igual que tienes que ensayar cada pieza durante cierto tiempo y si les quieres dar tu propia personalidad, pues ya versionarla acorde a lo que tú quieras transmitir o a lo que tú sientas haciendo eso, ¿no? Entonces, yo siempre lo he comparado con el pianista por eso mismo. Requiere un ensayo, requiere pensar, requiere versionar, crear. Componer. O sea, que sí, cada juego, pues, es desde dos meses de preparación y hay juegos que incluso años de preparación. Tú siempre te propones sacar nuevos trucos, nuevos números de magia. ¿Cómo es ese momento de cuando el mago quiere cambiar y está en plan creativo y quiere hacer algo distinto, diferente a los demás? Yo, por ejemplo, como trabajo mucho con los libros, ¿no? La magia tiene lo bonito de que se aprende por maestros, pero también se aprende por libros, ¿no? Entonces, vas leyendo libros de magia, vas leyendo libros y llega un momento en el que tú ves un juego que dices, este me gusta, este se adapta a mi personalidad, se adapta a lo que yo quiero transmitir, a las emociones que quiero que el público sienta. Y desde ese momento empieza el camino a prepararlo, a mirar si hay que cambiar alguna cosita, a preparar lo que es la presentación, la charla, la ejecución. En fin, es un camino muy bonito. Y claro, como a mí me encanta, pues me da igual que tarde un mes, dos meses, porque me lo paso bien. Además que lo vas a conseguir. Ensayándolo. ¿Y tú has sacado, tú has inventado algún truco propio? Bueno, es muy difícil. Es difícil, ¿no? Claro, hay millones de libros, hay muchísimos libros de magia. Entonces, lo que sí es, adaptas a tu personalidad, puedes hacer, por ejemplo, si inventar alguna, por ejemplo, una aparición de cuatro ases. Bueno, yo he inventado una pequeña técnica que hace una aparición de cuatro ases. Y luego versionar juegos de otros magos, ¿no? Por ejemplo, versionar juegos de Pepe Carrol o de Juan Tomarizo. Pero versionar, no mejorarlo, sino versionarlo para que se adapten a la personalidad, a mi personalidad. Bueno, pues tenemos que ir a verlo, ¿eh? Es este domingo a la una del mediodía en el Belícano Music Café. A mí me gustaría que tú, con las palabras más mágicas que puedas, te dirija esta que es tu cámara e invita a todo el mundo que nos está viendo y escuchando. Bueno, pues es el domingo, tenéis una cita en el Pelícano, que seguro que lo pasamos muy bien y os espero allí. Pues ya lo saben, Ramón Gómez, el mago de nuestra tierra, esperándoles en el Pelícano Music Café el domingo a la una del mediodía. Muchas gracias. Gracias a ti. Que viva la magia, que no falte nunca. Que vive y que no falte. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta Stephano.